... Nos vamos rápidamente hasta la zona de Yapacaní, donde se encuentra nuestro compañero Diego Ardaya. La FELGN ha intervenido en el Parque Amboró, donde se ha declarado libre de la hoja de coca. Estamos en Yapacaní, provincia de Chilo, a tres horas aproximadamente de Santa Cruz. En este lugar estamos camino a San Germán para después llegar hacia el Parque Amboró... ...y poder hacer una inspección de que la zona se encuentra libre de plantaciones de coca. Una comisión de la policía, mediante las unidades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, UMOPAR... ...y la tarea en conjunto del Viceministerio Social y Sustancias Controladas, hará esta inspección. En este lugar se está esperando alguna autoridad para poder comenzar la marcha... ...y poder llegar hasta el Parque Nacional Amboró, esta área protegida, que se ha denominado cero hoja de coca en el lugar. Vamos a tratar de hablar rápidamente con el teniente para que nos pueda dar un poco más de información. Teniente, buen día. Coméntenos, por favor, ¿estamos llegando en una comisión hacia el Parque Amboró? Sí, estamos precisamente a espera del resto de la comitiva para poder ingresar al punto donde se va a elaborar o se va a realizar el acto. Este lugar está cero hoja de coca, así se ha denominado. Es por eso que estamos llegando al lugar. ¿Qué más se va a inspeccionar en el área? Exactamente. Precisamente esta área, denominada Parque Amboró, pues actualmente, después de un arduo trabajo efectuado por la Fuerza Cetera de Conjunta, pues se encuentra libre de plantaciones de hoja de coca. ¿Vendrá el Viceministro? ¿Alguna autoridad quizás más? Sí, entre las autoridades que van a venir va a estar presente el Viceministro. ¿El Viceministro de Gobierno? Bueno, tenemos entendido que también va a estar presente el Ministro de Gobierno y el Ministro de Defensa Social. El de Medio Ambiente también. Muy bien, ahí estamos entonces esperando a las autoridades para poder partir en esta inspección hacia el Parque Nacional Amboró. Tras la movilización, hay señales de diálogo. Falta de dólares, carburantes, facturación electrónica. El decreto 4732, en la mesa de discusión. ¿El diálogo será con todos? ¿Habrá solución? 12.29 y los gremiales vuelven a las calles. Usted está viendo en su pantalla triple justamente lo que ha ocurrido un poco más temprano, cuando este grupo de comerciantes ha llegado hasta puertas del Ministerio de Economía, exigiendo la abrogación de un decreto supremo, pero por otro lado, que no se trate en proyectos de ley como el 145, que según ellos atenta contra su trabajo. Pero también estamos observando lo que pasa a esta hora. ¿Vuelve la normalidad? Se lo preguntamos a Víctor Hugo Rojas, que está en el lugar. Avenida Mariscal Santa Cruz, intersección calle Cochabamba, van y amigos de todo el país. A esta hora hay normalidad en el tránsito vehicular. Afortunadamente hay que celebrarlo. Luego de que han existido estas movilizaciones esporádicas, momentáneas, y algunas un tanto contundentes han querido bloquear puertas del Ministerio de Economía, como tú bien lo adelantabas, pero estas se han levantado. Luego de un momento de la movilización, la gente ha empezado a dispersarse y se ha retirado. Lo decían ellos a sus actividades cotidianas, porque si no trabajamos, ¿quién nos va a mantener? Decían ellos, entonces se retiraron. Y ahora lo que tenemos son vías expeditas en el centro paseño Mariscal Santa Cruz, carril de bajada, el que tienen ahora en sus pantallas, afortunadamente sin ningún problema. Y en el carril de subida también se tiene la agilidad en el tránsito vehicular. Lo propio se ha estado dando en las vías adyacentes, ya sea la calle Murillo, en la carril de bajada, o en el sentido de subida, la calle Mercado también, Avenida Camacho igual. Con el tránsito vehicular, más cuando están a punto de salir todos los chicos de lo que son las unidades educativas. La jornada de la mañana ha terminado para las clases, así que se va a poner un poco más congestionado el tránsito por este movimiento que se da. La gente también sale de las oficinas, pero por fortuna sin ningún tipo de movilización. Víctor Hugo, ¿es como decían los gremiales que iban a llegar 5 mil hasta la ciudad de La Paz o no fue ese número? Te comento que no hemos hecho de alguna forma un cálculo lineal y tenían ellos una duración de al menos unas tres cuadras y media, casi cuatro, de personas que estaban marchando en líneas de cuatro. Entonces, no superaban las mil personas, es la realidad. Y luego, en lo que iban bajando, se han ido dispersando de a poquito y ha quedado un grupo muy pequeño en puertas de lo que ha sido el Ministerio de Economía, que posterior a los minutos y también a la negociación e intervención de la policía, ellos han terminado retirándose y dejando las vías expeditas. Si hablamos de por lo menos cinco mil personas en esta movilización, temo decirte lo que en los cálculos que nosotros hacemos no han llegado a esta cifra. Muy bien, reiteramos, en pantalla triple usted observa lo que sucede a esta hora, vuelve la transitabilidad cuando son las doce con treinta y uno. En la parte central observamos esta movilización que llegó, sí, en horas atrás, justamente y que se instaló en puertas del Ministerio de Economía. Incluso intentaron ingresar hasta Plaza Murillo, pero había un fuerte resguardo policial. Pero al otro lado observamos también las cámaras en este momento aéreas que reflejan la transitabilidad de los motorizados. Mire, estamos en la Mariscal Santa Cruz. En este lugar vemos de que el tránsito vehicular es fluido. No es cierto tanto en el carril de bajada como en el carril de subida. Vuelve a la normalidad y esto seguramente es un alivio para muchos. Así se encuentra, son las doce con treinta y dos minutos y tenemos más información para ustedes. A propósito de los gremiales, que dijo uno de sus representantes, el dirigente Toño Ciñani, habló con Aldía y él tiene sus argumentos para refutar estos proyectos de ley que están siendo tratados en el legislativo, pero también un decreto supremo. Y por qué hoy en día tenemos que pedir permiso al gobierno si es que mañana pasado queremos vender nuestros bienes nuevos. Por eso es la preocupación del sector gremial. Cuando salen a la prensa los del gobierno dicen que un gremial no va a ser afectado. ¿Cómo un gremial no va a ser afectado? Seguir bien claro, dice todo boliviano, o sea, no soy boliviano, zona natural soy pues. Sobre el decreto supremo cuarenta y siete treinta y dos, muchos se preguntan por qué es de cien, porque el gobierno nunca lo ha socializado. Ha pisoteado la condición política del Estado, primero tenía que socializar y después hacer sus decretos. De pronto la ley ciento cuarenta y cinco estábamos nosotros pidiendo tema de aduanas, donde indica a aduanas nacional que va a entrar a lugares, a hacer controles de operativo a lugares secundarios. ¿Qué significa que van a entrar? En ahí, claro, dice personas, domicilios, dice el tema de ferias y depósitos. ¿Qué nos dice hoy en día? Nosotros los gremiales día a día trabajando hemos podido lograr algo más de mercadería, pero la preocupación muy grande coge es que aduanas nacional deberían cuidar las fronteras con el CEO. El dirigente de los gremiales, Toño Ciñani, cuestionó los decretos del gobierno que dice que van en su contra de su sector. Es lamentable que varios señores supuestos dirigentes de diferentes confederaciones, en su pelea por querer ser una cabeza más, pues se atribuye en representación de la familia gremial comerciante minororista. Son importadores de mercadería que lamentablemente están mintiendo a los hermanos gremialistas, indicando que hay una nueva ley del gobierno de Lucho Arce, la 145, que les van a quitar sus mercaderías, que las alcaldías van a salir a los mercados a quitar sus mercaderías que tienen de contrabando y otra cosa. Los hermanos gremialistas somos trabajadores por cuenta propia y somos trabajadores emprendedores que nosotros les realizamos el trabajo de buena fe. Siempre desde las 5 o 6 de la mañana estamos en los puestos en los mercados armando nuestras mercaderías hasta las 9 o 10 de la noche. Nosotros no sabemos si esa mercadería de dónde proviene, pero lamentablemente estos señores están queriendo utilizar a los hermanos gremialistas con esas mentiras. Creemos que el gobierno nacional debe fortalecer a las Fuerzas Armadas y el control del contrabando debe hacerse en forma muy fuerte en las fronteras del país. Los dirigentes también se han referido a esta problemática en torno al decreto supremo 4732 y a este proyecto de ley 145. Y el señor Evo Morales también ha salido a la palestra a brindar sus declaraciones, señalando que respalda la protesta de los gremialistas. Todo su apoyo, respaldo público a sectores movilizados por el decreto supremo 43, 47, 22 y otro decreto también que tiene que ver con el 70. Y han dado 72 euros de plazo para que abroje. Ojalá de buenas abroguen y no sean de malas. Ahí, si no se abroga, esos compañeros pueden rebasarnos. Yo conozco el trópico. Si tienen su tierra allá, por lo menos tienen su lotecito en Sacaba o en Quillacoy. Si son afectados. No tienen mucha presión para movilizarse. Lo dieron en 72 para desapruebre los dos distritos supremos. Si alguien quiere vender su casa, quiere transferir, a su adherencia quiere transferir, tiene que pedir permiso, sacar el certificado del ministro, ministerio de justicia. Las marchas en contra del decreto supremo 47, 32 continuaron en diferentes ciudades de nuestro país. Desde el gobierno se anticipa que detrás de todo esto hay afines políticos. Se ha llevado adelante la reunión respectiva con los distintos sectores. Por ejemplo, en lo que hace a los combustibles, con Asusur, con los sectores junto a la NH y también hay acuerdos importantes. Entonces, acá lo que existe es un tema de especulación, de desinformación. Y sobre todo, politización que se viene detrás de todo este discurso. Que lo que busca es precisamente hablar de una desestabilización, de a través de la especulación, señalar que estamos en una crisis, que se necesita tomar algunas acciones. Cuando estamos trabajando y quienes están generando en todo caso ese perjuicio a través de este tipo de bloqueos totalmente politizados, viene pues precisamente de quienes tienen este doble discurso y solo les interesa su candidatura. Hay más sobre este tema porque la gente se queja de los constantes perjuicios por los bloqueos y las protestas. Pero, ¿qué dicen desde el legislativo? Las protestas, las medidas de presión están garantizadas en el país. Alguien hace la protesta necesaria, la que corresponde, sin perjudicar a la economía boliviana. No tiene ningún problema. Obviamente, vivimos en estado de derecho. Las bolivianas y bolivianos tienen todo el derecho de protestar en las calles, en las caseteras, en las avenidas. Tienen todo el derecho de protestar. Lo que está haciendo hoy Lucho Arce es criminalizar el derecho a la protesta para perseguir a dirigentes, autoridades electas y sentar precedencia o escarmiento para que no abran la boca, alcen la voz o levanten la mano. Por lo tanto, hoy más que nunca, está en riesgo el país, la libertad de expresión, la libertad de prensa y todas las libertades. Lo que no van a poder callar es al pueblo boliviano y el pueblo boliviano hoy está indignado. Pero la protesta no quiere decir la obstrucción o bloquear las iniciativas o el buen desenvolvimiento de las demás personas. Más adelante le estaremos mostrando cómo un pasajero quedó sorprendido cuando tomó un taxi y este, después de un par de segundos, cuando el pasajero fue a sacar dinero, se dio a la fuga, llevándose todas sus pertenencias en una mochila que contenía dinero. Es una semana que Quillacuyo prácticamente está inundada de basura. ¿Por qué? Hay un conflicto. Estamos con Tatiana Miranda en este momento para decirnos si hay solución o no. ¿Y qué dice la población, Tatiana? Séptimo día de bloqueo en el botadero del municipio de Quillacuyo y este es el panorama. Calles que están inundadas de basura. En estos siete días se han acumulado más de 800 toneladas y están ya afectando a la gente del lugar. Estamos en uno de los mercados más concurridos en el municipio de Quillacuyo y la alcaldía está procediendo a levantar algunos de estos residuos. ¿Cómo está el director? Bueno, ¿haciendo alguno de los trabajos para poder balear este problema que están teniendo? Sí, bueno, buenas tardes. Primero, sí, efectivamente estamos en este momento recogiendo la basura aquí acumulada en el mercado porque no podemos dejar que sigan formándose puntos para que están dañando la salud. ¿Dónde se han acumulado ya estos focos de infección? Seguimos prestando unas unidades de otras direcciones para poder acumular la que lamentablemente no tenemos todavía acceso al botadero. Entonces, estamos recogiendo en bolquetas para poder seguir acumulando en vehículos. ¿Hay acercamiento con las personas? ¿Va a llegar una solución? Esperemos que el día de hoy ya haya más acercamiento con la gente, con los bloqueadores, con el grupo social, para que puedan darnos acceso. El día de ayer no se pudo dar solución. Muchas gracias. La preocupación de las autoridades que están tratando de poder recoger esos residuos y llevar hasta otro lugar por la afectación, señora. Afectadas también por el olor. Sí, cada vez lo ponen así la basura, no nos deja vender. Tampoco el sumidero de allá igual está tapado. Es cada vez. ¿Qué pedirían? Nosotros pedimos que se solucione y que den una, las cantarillas también. Vendemos cada vez así. ¿Insoportable? Es insoportable. Sacan de allá, de todo lado los vecinos. Muchas gracias, señora. Bueno, también las vendedoras que están aquí, pero también la gente que está, miren, transitan a diario por el lugar, un lugar bastante concurrido, pero está así, la basura totalmente acumulada, no es el único lugar, son varios lugares que ya se tiene ese mismo panorama, donde han votado de todo realmente. Uno encuentra hasta muebles, electrodomésticos, y por supuesto, como es un mercado, también bastante verdura, incluso restos de animales, es lo que se puede encontrar acá. El olor es insoportable, y si seguimos avanzando, yo le voy a mostrar que el panorama no cambia. Séptimo día de bloqueo en el botadero en el municipio de Quillacoyo, y se espera que en las próximas horas haya un acercamiento con autoridades de la gobernación para que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el pedido que tienen justamente estos vecinos de la zona de Cotapache? Es que se pueda realizar un asfaltado entre lo que es Caico y Cotapache. Es por eso que ellos han decidido cerrar el ingreso al botadero, y ahora este es el panorama. Más de 800 toneladas de basura que ya se ha acumulado. Imagínese vivir en medio de esto. Terrible de verdad, pero prepárense porque a propósito de este conflicto, y de que constantemente cierran los botaderos como una medida de presión, tenemos una solución, una alternativa, y el reciclaje puede ser una de ellas. Así que aguárdenos. Abordó un taxi sin imaginar lo que le iba a pasar. El taxi se lo llevó en realidad, ¿no?, en las pertenencias. Fue de madrugada. Confió su seguridad en el conductor y este le pagó mal. Acelera más y se va con las pertenencias. Lo transportó, le robó y fugó. Al día, investiga en el lugar de los hechos. Esto ocurrió en la zona de Alto Chijini. Sucede que una persona tomó un taxi negociando con el chofer que le iba a pagar cuando lo lleve hasta su domicilio. Ingresó, entró hasta su domicilio, sacó el dinero, pero grande fue su sorpresa que al salir el taxista se dio a la puja. De las canchas de Segundo Vascones tomó un transporte, un taxi, hasta la calle Óscar Alfaro, muy cerca de la avenida 9 de Abril. Él ingresó para ser trasladado hasta su domicilio. Con ese acuerdo, el pasajero desciende del vehículo dejando de garantía la mochila para sacar el dinero. Sale de la vivienda con el dinero y en mano para cancelar el taxi, pero grande la sorpresa. No encuentra el motorizado. ¿Y qué pasó con los objetos que dejó como garantía? El taxi se lo llevó en realidad, ¿no? Las pertenencias. Mi esposo no contaba con dinero en ese momento y le dijo que iba a sacar del domicilio. Entonces, el chofer le pide que deje de garantía las pertenencias que tenía, que era una mochila, y dentro de eso se encontraba celular y documentos. Entra un poco más a fondo de la calle a dar la vuelta, a revisar la mochila, y cuando ve que mi esposo ya está saliendo por las graditas para entregarle el dinero, acelera más y se va con las pertenencias. Es un poco preocupante también la inseguridad, uno de qué manera toma taxi por seguridad y termina al final de cuentas robándote o haciendo otras cosas a otras personas. Por favor, en el celular también había unos documentos de trabajo de mi esposo y también la documentación, ¿no? La licencia, carnet, las cosas que había ahí adentro, por favor. Bueno, también no es fácil volver a sacar esas cosas, lo que es la licencia más que todo, la licencia de conducir. Nosotros hemos logrado detectar el tipo de vehículo que llegó hasta esta calle, muy cerca de lo que es la avenida 9 de Abril. Las cámaras de videovigilancia nos dan cuenta del tipo de vehículo, este taxi. Apelamos a la honradez de este conductor, entendemos que algo pudo haber pasado, de pronto una llamada de emergencia, una carrera nueva, que sabemos nosotros, pero le pedimos que haga la devolución de estos bienes, este celular, los documentos, a sus propietarios, pueden dejarlos en nuestro medio de comunicación, porque nosotros seguimos haciendo la tarea y las indagaciones con Aldi Investigo. Y gracias a nuestros reporteros Aldi que nos han enviado estas imágenes, porque este taxista le robó a su pasajero. Y vamos a ver este video, ¿sí? Siga conmigo, por favor, a este motorizado que llega justamente hasta esta vivienda. Siga el círculo rojo. Miren, ahí está todavía a bordo, claro, el pasajero, ¿no? Cuando él para, el pasajero le dice, por favor, no me alcanza, no tengo dinero, voy a entrar a sacar la plata. Y el taxista le dice, no, señor, usted me deja algo de garantía. Bueno, le dice el pasajero, le deja una mochila. Mira, ahí es el momento en el que se baja. Confiado, el pasajero, y que el taxista era una persona honesta. Se baja del motorizado, le dice, espéreme, por favor, ya salgo con el dinero, aguárdeme, pero ¿qué hace el chopper de este taxi? Se va con la mochila y todo. Ahí está, le robó y huyó. Ahora la policía está detrás de las pistas de este motorizado y también de este mal conductor. Y al día está haciendo seguimiento, porque al día investiga, gracias a nuestros reporteros al día, una vez más, por enviarnos este material y hacer sus denuncias. En Instante C, al día. Y tenemos que... Le dijeron un precio a los localistas. Sí, señor, como lo escucha, esto ha sucedido en Cochabamba. Y es que han talado estos árboles y ahora los vecinos exigen a la alcaldía que dé una explicación, porque ya este es un daño irreversible. Bueno, y tenemos que hablar del horario de invierno laboral que dispuso el Ministerio de Trabajo, tanto para instituciones privadas como públicas, de acuerdo a un decreto. Mediante un instructivo, el Ministerio de Trabajo dispuso el horario de invierno para todos los trabajadores del país, ordenó que la medida debe cumplirse tanto en el sector público como privado. Esto implica una adecuación de los horarios de ingreso y salida discontinuos de lunes a viernes, de 9 a 12.30 y de 14.30 a 19 horas, que deberán ser publicados en sus instalaciones para que el público usuario tenga el conocimiento de los mismos. Bueno, y este ha llamado mucho la atención, esta determinación, en realidad este instructivo, ¿no es cierto?, a muchos trabajadores. Creo que los buenos y se enteraron. Sí, es verdad, porque esto va a regir tanto para el sector público como privado. Exactamente. Siempre y cuando haya una negociación, claro está. Sí, eso hay que aclararlo, ¿no? Y además que el instructivo tiene que estar pegado para que en las diferentes instituciones, también la gente pueda estar anoticiada desde qué horario se atiende. Además, esto va un poco de la mano también con el horario de ingreso de los chicos, ¿no? Por supuesto. Para que el papá, la mamá, tenga la posibilidad de llevar a sus hijos al colegio y también ir al trabajo. Esto tiene mucho que ver con las bajas temperaturas que estamos teniendo en todo el territorio nacional. Y hemos salido, te comento, Juan Pablo, a las calles a consultar si es que se habían enterado o no de este instructivo. ¿Y qué respondió la gente, Bea? Desde hoy rige el horario de invierno para trabajadores del sector público y del privado. ¿Sabrán ellos que cuentan con este beneficio? Acabo de enterar por estas enfermedades que están viendo. Yo creo que más que todo para los niños y para la gente mayor. Yo creo que sí es. ¿Ya cuenta con este beneficio, tal vez? No, todavía no. Yo trabajo en empresa privada. No, recién me estoy enterando. Ahí está. Pero usted tal vez va a contar con ese beneficio, ¿cree? Yo creo que sí, sí va a ser buena. ¿Qué le parece? Está bien. ¿Por los fríos más que todo? Claro, ya está empezando. Yo voy a ser más fuerte seguramente, ¿no? Yo creo que debería mantenerse el horario normal. ¿Por qué? Porque tampoco es que se siente mucho el frío en las mañanas. Sin embargo, existe otro sector de trabajadores que no cuenta con este beneficio, ya que al ser informales trabajan algunos de sol a sol. Nosotros somos independientes, vivimos del día. No, nosotros no tenemos ningún horario. ¿De qué hora, qué hora trabaja usted? Yo estoy a las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde. ¿Usted tiene ese horario, tal vez? No, horario no tiene. ¿No tiene horario, seno, eh? Ah, sí, no, se va a ambular, no, no. No, horario de invierno, todo, para nosotros es normal, no, más. Al invierno, calor, frío, igual no más tenemos que vender. Un frente frío va a ingresar al país, si usted dirá otro, sí, señores. Y es que las autoridades, el Senami, han reportado de que las temperaturas van a ser aún más bajas. Así que, por favor, quédese con nosotros. En breve le damos los detalles. Vecinos de una OTB en Clisa denunciaron un ecocidio. Se indican que la alcaldía evidentemente tiene que ver en este tema con lo que sucedió con la tala de eucaliptos. Y un parque, lamentablemente, quedó sin vida esto en Cochabán. Y de manera arbitraria han venido y lo han talado, ¿no?, estos árboles. No, porque esto es un ecocidio, tienen que reconocerlo y dar con los responsables. Estos árboles han crecido junto con Clisa. Ha dejado completamente desolado un parque que todos los días los niños estaban aquí. Noticieros al día ha llegado al Valle Alto, al municipio de Clisa. En el vallo, justamente zona oeste, los vecinos denuncian un terrible daño ambiental. Cinco eucaliptos que generaban sombra en este parque han sido derribados, destruidos, afirman ellos por la alcaldía municipal. Parece que más prima lo que es el interés económico del municipio, sacar o captar recursos a costa de esto, a costa de un desastre ambiental. Esto es un ecocidio, como pueden ver, el destrozo natural o ambiental que está causando la alcaldía con este fin de podar o demoler estos árboles que prácticamente todavía tenían vida útil. Vecinos en Clisa están alarmados. Cinco eucaliptos enormes que causaban por lo menos sombra en este parque han sido totalmente destruidos. Mire. Hemos intervenido. ¿Qué pasa? ¿Por qué están talando estos árboles? Están vivos. ¿Sabes qué nos han dicho? Hemos sacado autorización de la alcaldía. La alcaldía les ha autorizado también. Una solución hubiera sido que hagan una poda de los árboles que estaban mal. Se podría hacer un mantenimiento porque se ha escuchado que cuando son antiguos se caen las ramas. Estos eucaliptos imponentes, mire, han quedado reducidos simplemente así a pedazos de troncos. Están siendo destruidos y van a ser vendidos ahora como leña. Un emblema de Clisa era ese árbol. A una persona particular que señala a cuánto le han cobrado por árbol. Y también va a escuchar la explicación de la alcaldía que dice que tiene permiso de la AABT. Escucha. Da pena, digamos, hacer caer arbolitos. Sin embargo, esos árboles ya constituyen un peligro. Mire, estos árboles que han sido derribados gigantes ya están con sierras. Estaban ya prácticamente en la tarea de partir estos troncos. Según la alcaldía, había inseguridad en este sector. Se cayeron ramas, pusieron en peligro a niños. Es un parque infantil por ese sector. Inclusive uno de nuestros trabajadores estaba siete días en terapia intensiva. Bruto de que las ramas se han desprendido y se han caído. Ustedes han contratado a la alcaldía. ¿Qué tarea están realizando? Más o menos la alcaldía a mi amigo le había ofrecido. Jalando con camión, todo hecho caer. Porque ya estaban, pues, pudridos. ¿La alcaldía les ha vendido estos troncos? A 200 bolivianos nos hemos comprado nuestros para leña. ¿Por cada árbol? Por cada árbol. ¿Cuántos árboles han comprado? Cinco. ¿Han escuchado? Según este peón contratado, por cada árbol, 200 bolivianos han pagado. Y por eso están realizando la tarea ya con estas sierras. Justamente están realizando y con machetes se están partiendo los troncos. ¿Por qué la alcaldía municipal les habría vendido? Todo lo que se va a generar es para financiar también todo lo que se va a mover. Por ejemplo, todos los juegos del parque infantil se ha tenido que sacar, se va a remover. Y en todo caso, si hay algún remanente, va a hacer el ingreso al gobierno municipal como ingresos propios. Según la versión de la alcaldía, estos columbios y parte del parque está así tirado a un costado porque se pretende refuncionalizar este predio. Además, afirman que tienen documentación certificada por la ABT para retirar este y otros árboles más que generan riesgo. Se ha solicitado para que se pueda transportar, inclusive, remover los árboles eucalipto de 67 plantas. Lo que se trata es de precautelar la seguridad de la gente. Imagínense que cuando se cayó la rama hubiesen fallecido los cinco niños. Esto sin duda alguna que genera indignación, Miriam. Y no solo en los vecinos, en todos. Sí, sí, sí. Nosotros hemos quedado espantados. Tanto que estamos queriendo árboles y derriban con una facilidad tremenda cinco árboles. Pero mira de bonito que se veía este parque antes. Antes de que corten, de que tal en los arbolitos, ahí están los eucaliptos. Miren, que además, según han señalado también los vecinos del parque de la OTB, lado oeste. Antes de que estos árboles sean derribados, que justamente fueron derribados el día viernes. Esto ha causado molestia en los vecinos. Para ellos, estos árboles daban sombra y embelecían el lugar. Definitivamente. Ahora hay un detalle. Hay un detalle. Es evidente que cuando un árbol crece mucho, esos tenían 30 metros de altura, puede convertirse en un elemento peligroso. Pero para eso está, pues, el podarlos a tiempo, no dejar que esto siga avanzando. O hacer una evaluación. Claro. Si realmente es necesario cortarlo, porque puede ser un riesgo, socializar con los vecinos. Por supuesto. Pero, a ver, este es el antes, para que usted vea cómo estaba. Cuando ya estaban comenzando a cortar sus ramas. A podarlos, sí. Todo parecía que era una poda, pero no fue así. Le voy a mostrar el después, señor director, por favor, para que vean cómo ha quedado este parque. Miren, es un cementerio de troncos. ¿Te das cuenta? Totalmente feo. Lo verde que se veía, la vida. Sí, sí. Ya no está. Además, qué indignante, ¿no? Cada árbol, 200 bolivianos, ¿para qué? Para que se convierta en leña. Ni siquiera se va a convertir en muebles para alguien que necesita. Exacto. Pero ahora, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen las autoridades? Yo te voy a dar a conocer lo que ha dicho la ABT. A ver, de todas formas, ¿qué ha dicho el alcalde? De que el dinero este que han cobrado va a ser para arreglar los juegos que hay en este parque para los niños, señores. Por lo menos hay que reforestar, ¿no es cierto? Por lo menos hay que reforestar. Reponer lo que han hecho caer. Pero eso va a tomar tiempo. Ahora, la ABTvania, después de ver este reportaje que le estamos mostrando de lo que ha pasado en la OTB, el lado oeste, en Clisa, ha señalado de que en ningún momento han dado permiso para que se produzca este derribo de árboles. Va a haber sanciones. Seguro. Yo creo que sí. Ojalá, ojalá, porque tampoco alegremente nadie puede tomar una decisión de derribar árboles que son tan necesarios para todos. Tuvo un plan estratégico. Nadie se imaginó que tenía una cuartada en el hospital. Aprovechó el momento preciso para no volver tras las rejas. Despistó a su custodio. ¿Dónde está el reo? Al día investiga y en este momento vamos a hablar acerca de este tema también con nuestra querida Lorena Rivera que ha llegado desde Santa Cruz. Lorena, increíble lo que hizo este privado de libertad. ¿Cómo está, Bania? ¿Cómo están, chicos? Bueno, contenta de estar en La Paz y no tan contenta con lo que ha sucedido en Cochabamba. Qué grave la situación. Qué osadía de este delincuente y este reo. Vamos a ver las imágenes precisamente para poder contextualizar lo que estamos hablando. Gravísimo lo que ha sucedido en Cochabamba, exactamente, en el hospital Benigno Sánchez. Sí. Y mira, este es el momento en el que se observa este privado de libertad, prófugo de la justicia, salir y escapar con la bata incluso y con el suero. ¿Qué tal? Estaba internado, ¿no? Obviamente tenía problemas de salud o por lo menos eso aparentaba y por eso fue trasladado hasta este hospital. Así operó cuando se encontraba en este lugar, seguramente la fuga ya la tenía planificada. Claro, porque hay un cómplice y es este joven en el círculo amarillo que usted está observando que lo estaba esperando. Y miren, este es el momento en el que él ya sale justamente del sector del estacionamiento. Desde este hospital se quita la bata y lo que vamos a ver es muy llamativo. porque él se encuentra con justamente esta persona, este cómplice y empieza a correr, ahí está, semidesnudo. Lo que llama la atención es qué hacen los guardias de seguridad porque normalmente cuando un interno o cuando un recluso está internado en un hospital, tiene que tener custodios. ¿Dónde estaban los custodios en ese momento? ¿Será la Policía Nacional que tendrá que responder también, no? Sin duda, sin duda. La seguridad, una vez más, hablamos de un privado de libertad que vulnera la seguridad de su custodio. En La Paz pasó algo similar también y con un reo de la tercera edad que también se dio a la fuga. Grave, grave. Habrá que reforzar el tema de la seguridad por parte de la policía y también régimen penitencial. Bueno, vamos a poner esa información, por favor. Quiero mostrarles la siguiente fotografía. Sí, es una noticia evidentemente que sorprende. ¿Qué pasó con este reo? ¿Cómo salió? Ahí estamos viendo la fotografía de este hombre, Benigno Sánchez, que es copado del nosocomio con bata y el suero. Sí, como se los mostraban mis compañeras. Él estaba internado, él estaba recibiendo atención médica y la fotografía porque se lo está buscando. ¿Dónde está este hombre? Nuevamente se está buscando a esta persona que escapó después de la atención y el servicio médico que recibió. Y es por eso que también se la mostramos para que usted pueda coadyuvar. No sabemos si se lo puede ver tal vez en alguna de las calles, todavía permanece en la ciudad. Hay mucha preocupación y por supuesto la policía también está nuevamente empezando con este operativo para recapturar al reo Benigno Sánchez. ¿Cómo fue la fuga? ¿Quién lo ayudó? Hay muchas preguntas que en este momento están rondando en nuestras cabezas, pero nuestra compañera Tatiana Miranda que se encuentra en el lugar. A ver, no sé si te animas a hacer la ruta del escape que hizo este preso, querida Tatiana. Nos encontramos en el hospital Benigno Sánchez en el municipio de Quillacoyo. Y es este el lugar donde este privado de libertad se encontraba internado desde el pasado viernes. Él ingresó aproximadamente a las 10 de la mañana. En ese momento pasaron dos días luego que él fue internado y el día domingo es que él logra burlar a su custodio que se encontraba justamente en el lugar. Y él empieza a recorrer esta área de lavado. Ustedes pueden observar que ahí están en las sábanas acá secando. Es un pasillo bastante delgado de aproximadamente un metro y medio. Y él comienza a salir por este lugar que es la parte posterior justamente del hospital para tomar este camino. Este pasillo que lo conduce hasta la puerta de emergencias que es el lugar por donde él había ingresado el pasado viernes por una complicación en su estado de salud. Alfredo, por 27 años, logra llegar hasta este punto y con la bata con la que estaba el internado logra fugar. Está acá el médico justamente. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Estamos, por favor, en vivo. Si nos podría dar detalles de la fuga de este privado de libertad acá del hospital. ¿Qué es lo que se conoce de su lado? ¿Cuándo es? Bueno, yo ya les había comunicado, creo que el doctor, el director también, el doctor Rolos, que ha hecho su declaración respectiva. Él ha llegado aproximadamente desde el 10 y media de la mañana del día viernes. Y él ha sufrido un síndrome convulsivo. Pero aquí en la entrada de emergencias, posteriormente ha sido trasladado, después de la evaluación por el doctor de medicina interna, ha sido internado. Y luego seguramente continuaba con el tratamiento. Pero lo que yo puedo aclarar es que tenía un guardia a su lado. Y posteriormente yo me he enterado casualmente que el día domingo, no sé a qué hora exactamente, se había fugado, pues. Pero según lo que existen las cámaras que se ha evidenciado aquí en el hospital, ha salido por al lado de la bandería y ha seguido este curso y se ha ido hasta la esquina. Hasta ahí se sabe. Muchas gracias, doctor. El doctor es por esta puerta, incluso por donde él logra salir, por la puerta de emergencias. Y es el lugar donde también las cámaras captan el momento en que él sale y se dirige hacia el sur. Pasa incluso el kiosco de color verde que ustedes observan y él llega hasta la esquina. Intenta incluso tomar un motorizado para poder salir del lugar. Sin embargo, las cámaras ya no logran captar ese momento. Eso es lo que está ahora investigando la policía. Se están recabando más cámaras de seguridad en el lugar para que se pueda determinar hacia dónde él habría fugado. Y también se conoce que habría él también optado por sacarse incluso la bata y colocarse alguna chompa, alguna ropa encima para poder, obviamente, evitar ser reconocido. La policía continúa buscando a este privado de libertad. Se han recolectado ya las imágenes necesarias y se va a esperar también dar con el paradero de esta persona. Alfredo Pocori, de 27 años, quien estaba recluido justamente en el penal de San Pablo del municipio de Quillacoyo desde el pasado 23 de mayo del 2023. Él por el delito de violación. Ahora la policía continúa tras sus pasos. Qué terrible lo que nos dice. A ver, una vez más, repetimos el nombre. El nombre es Alfredo Pocori, la persona que usted está viendo y que ha fugado justamente de este hospital, el Benigno Sánchez de Quillacoyo. Para que usted esté alerta y si sabe alguna información, por favor, proporcionárselo a la policía. Tres horas con doce minutos, esta noticia le interesa porque usted tal vez ha sentido el descenso de las temperaturas y tenga también precaución porque los días fríos continuarán. El Cenami confirmó el ingreso de un nuevo frente frío al país esta semana, el cual amenaza con marcar más descenso en las temperaturas. Desde principios de este mes, gran parte del país atraviesa por un descenso en los termómetros que incluso ha llevado a algunas regiones a reportar heladas. El director del Cenami indicó que también se observa el posible ingreso de una masa de aire seco al país. A la par, la institución activó una alerta naranja por vientos fuertes en el departamento de Santa Cruz. Tome sus previsiones, abríguese porque en los siguientes días el frío va a continuar. Bueno, el frío ha llegado con todo en distintas partes del país y no es la excepción en Tarija. Y presten mucha atención los tarijeños porque las temperaturas descenderán hasta los bajos cero. Bueno, tenemos pronosticado las temperaturas aquí en Tarija entre cero y cinco grados. El departamento de Tarija nuevamente registrará una alerta naranja por el descenso de temperaturas y posibles heladas en distintas zonas del territorio chapaco. Las temperaturas en la zona alta llegarán por debajo de los cero grados centígrados y esta vez también afectará esta alerta a la región del Chaco tarijeño. Muy buenos días, así es. Bueno, tenemos pronosticado para el día jueves nuevamente un ingreso de un frente frío, esta vez afectando a la zona del Chaco boliviano y, bueno, claramente a la zona del Chaco tarijeño. Bueno, vamos a tener temperaturas entre cinco y diez grados y las máximas alcanzando a los quince grados en el Chaco. Sí, ya tenemos temperaturas mínimas que se están registrando bajo cero. El día de ayer se registró dos grados bajo cero en la zona alta. Entonces ya tenemos temperaturas registradas en la zona alta y también tendremos para el día viernes para Tarija ya, bueno, el frente, afectando también el frente frío, hasta el día domingo también en la zona alta. Bueno, tal vez que en el Beni, concretamente en Riveralta, las autoridades, la policía han comenzado una investigación tras la muerte de una mujer. Porque apunta todo evidentemente a que es un feminicidio, ya que la mujer había muerto debido a múltiples golpes, siendo el principal sospechoso su ex esposo, quien ya ha sido arrestado. Las pruebas incluyen el acta de levantamiento del cadáver y la recolección de indicios en el lugar del crimen. Este hecho ocurrido el 18 de mayo de este año durante una discusión entre la pareja o expareja tras consumir bebidas alcohólicas, donde Wilbert, el ex esposo, agredió físicamente a Mónica. La madre de la víctima ha denunciado este hecho a la policía, lo que ha permitido que se detenga rápidamente al sospechoso y que comience esta investigación. Bueno, y la policía ya está realizando la investigación y de hecho ya ha presentado un informe con relación a este caso de feminicidio. La expareja, que es la persona acusada, será llevada a tu juez. En el distrito 2, en el barrio unido, avenida de migrante japonés, la FELCC hace la intervención policial en un domicilio. Al registro del lugar de los hechos se encuentran a una persona de sexo femenino en la posición de cúbito ventral que ella hacía en una de sus camas, tapado con una frazada. El personal especializado de la FELCCB hace la recolección de los indicios del lugar de los hechos y procede, de acuerdo a procedimiento, a la aprehensión del sospechoso, del principal sospechoso de este hecho de feminicidio. Que corresponde al nombre de la persona de Wilbert Miranda Cartagena, de 38 años de edad, quien tenía y mantenía una relación sentimental de concubinato con hijos en común, juntamente con la víctima. Se determina como causa de la muerte, shock hipovolémico hemoságico, además de lesiones visibles que presentaba en la humanidad de la persona fallecida. Una herida cortante abierta en la ceja derecha, además de lesiones contusas a la altura del abdomen. Y hace minutos nada más se ha confirmado que un juez ha determinado detención preventiva para la expareja de la víctima de feminicidio. Ampliaremos cualquier momento. Pero ahora también queremos darle a conocer lo que opinan los familiares de esta mujer que murió en manos de un hombre violento. No deben perdonarle nada. Porque lo ha asesinado de una manera muy atrocidad, mente la ha golpeado hasta dejarle quebrarle las costillas. Las costillas perforaron su hígado, su corazón y la ha matado. Los señores no deben quedar impunes de crimen. Por favor, pedimos justicia que sea limpiamente y legalmente a la persona que se lo merece. Tenemos todo para que el señor lo impune en la cárcel porque merece eso. No merece salir. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Cochabamba. Presta atención porque este accidente que se ha registrado con estas mujeres. Miren ustedes, así ocurrió el hecho. Se registró en la calle 16 de julio y república. Las cámaras de seguridad captaron el momento cuando una pasajera hace parar un trufi y el motorizado se detiene en medio de la vía. Y otro vehículo que venía por detrás no pudo frenar a tiempo e impactó con fuerza en contra de este minibus. Felizmente, decimos eso, solo se registraron daños materiales. Pero este hecho de tránsito se puso en evidencia el mal hábito que tienen algunos peatones de hacer parar un vehículo de servicio público en cualquier lugar. Y la imprudencia de los choferes de parar en lugares no permitidos. Esta sin duda es una muy buena noticia, positiva. Y la ciudad de El Alto debe ser la más contenta porque va a ser la primera ciudad en tener este proyecto. Así es, Denise. Y es que vamos a hablar acerca de este problema ambiental. Y la basura, de tiempo aparte, se ha convertido en eso. ¿Por qué? Vemos protestas, por ejemplo, cierres de botaderos, la basura que se va acumulando. Tiene que plantearse alguna solución. Totalmente. Y esta planta lo que va a hacer es, va a ser una planta que nos va a ayudar a clasificar los residuos, sobre todo de los orgánicos, de los sólidos. Usted recicla. Vea la siguiente nota. Sin duda alguna, la basura es un problema ambiental que afecta a todas las capitales del mundo. La Paz y Bolivia no es la excepción. Se estima que 1.7 millones de toneladas se generan por día en nuestro país. ¿Qué solución damos a esta problemática ambiental? Una de ellas es la recolección diferenciada de nuestros residuos sólidos. Nosotros queremos disminuir esa contaminación con esta planta de tratamiento. Porque este tipo de plantas es la respuesta a la problemática de la basura, principalmente en nuestra ciudad del Alto. Y de toda la basura que generamos, ¿usted realiza la separación correspondiente entre material orgánico e inorgánico? Este proyecto pertenece a lo que es el programa de gestión integral de residuos sólidos en Bolivia. Anteriormente ya se ha ejecutado en lo que es Rivera Alta Potosí y el Alto sería el tercer municipio beneficiario. Esto va a ser semi-mecanizado, ¿no? Una parte va a intervenir la mano del hombre y la otra parte va a ser mecánico. Esta planta, ubicada a más de 22 kilómetros de la ciudad de La Paz, a una hora de viaje, es la primera en el departamento de La Paz. Tiene un 90% de avance y a partir del equipamiento que se desarrollará en unos tres meses más, permitirá separar los residuos que tú generas en tu hogar. El orgánico es todo lo que, digamos, verduras, frutas, todo es que no está, perdón, coccionado. Mientras el inorgánico son plásticos, papeles, vidrio. De esta manera vamos a dar una larga vida a nuestro relleno. Lo que es el pretratamiento, fermentación y maduración de lo que es el compostaje como tal, se tiene previsto que en un aproximado de dos meses, más o menos, se va a tener el producto final ya listo para ser utilizado como abono orgánico. ¿Qué capacidad de procesamiento va a tener por día? Por día va a tener 240 a 250. Y estimaciones dan cuenta que cada boliviano en el país genera aproximadamente un kilo de desechos sólidos, de los cuales más de la mitad es aprovechable a través de plantas como las que usted observa. Sin embargo, ¿sabemos separar nuestros residuos sólidos en el hogar? Es hora de iniciar con esta tarea, con la finalidad de dejarles un planeta mejor a todos nuestros hijos. Qué buena noticia definitivamente, tomando en cuenta que por día en la ciudad del Alto se generan más de 800 toneladas de basura. Después de tantos años, bueno, se consolida, se hace realidad esta planta de tratamiento de residuos sólidos. Pero cuán importante sería también generar conciencia, Bania, y que nosotros, desde nuestros propios hogares, al momento de sacar nuestra basura, ya sepamos hacer esa diferenciación y separación, tanto de lo orgánico como de lo inorgánico. Y recuerde, cuando esté en las calles, busque un basurero. A veces no encontramos uno, y esa también es una tarea de las autoridades, ¿no es cierto?, instalarlos. Y cuídelos, por sobre todo, deposite su basura en estos lugares y no en cualquier punto. Bueno, vamos a seguir entonces esta iniciativa. Felicidades, por el lado. Ayer se ha celebrado el Día Mundial de las Abejas. Estos insectos que son tan importantes para que la vida en el planeta continúe nuestra propia existencia, ¿no es cierto?, por eso, Día Mundial para destacar y preservar, además, las que son las principales polinizadoras del planeta. Quiero contarles de que en una feria gastronómica en la localidad de Cajuate, que queda en la provincia inclusive, en el departamento de La Paz, una joven que asimismo se denomina como amiga de las abejas. Está luciendo, miren ustedes, esta capucha no es de lana, señores, es de abeja. Estaba vistiendo una chompa de abejas, porque realmente ella no les tiene miedo y las abejas a ella tampoco. Qué bonito, ¿no?, esa relación que tiene un ser humano con las abejitas, que son tan importantes para nosotros. ¿Qué tiene usted que hacer? Además de preservar la existencia de estos insectos, dejarle, si puede, un poquito de agua en un envase que no sea muy alto, agüita, agua con azúcar, o también consumir y comprar los productos que provienen de estos insectos, como la miel tan deliciosa, el propóleo, en fin. Ahí está, ha sido sorprendente ver a esta jovencita vistiendo esta chompa de abejas. Donde nos necesites, al día, investiga. Llama la atención lo que está sucediendo en Santa Cruz, y es que las estafas están al orden del día. No solo se registran mediante redes sociales, sino también en la venta de departamentos. Y es que el gerente y el propietario de una empresa constructora vendieron el mismo departamento a varias personas. Ahora las víctimas están pidiendo la devolución de su dinero. Esta empresa es una empresa que ha practicado, digamos, la estafa a muchas personas. Entre las que nosotros atendemos son 50, con un condominio que se construyó aquí en el barrio Las Palmas. Entonces, el daño o los perjuicios causados a estos señores son cerca de los 3 millones de dólares. El inmueble ha sido rematado por el banco, ya, y los departamentos han sido transferidos doblemente y han sido dados en contrato de anticres. Es decir, viendo todo eso, el Ministerio Público anoche decidió prenderlo a los dos propietarios de la empresa. ¿Quiénes son estas dos personas? Hay un señor que se llama Sirfrido Peña y el otro se llama Martín Adalberto Serrano. Ellos son el gerente y el propietario de la empresa. Estos señores se presentaron a declarar ayer y fueron aprendidos por los múltiples indicios de responsabilidad que hay en su contra. Estamos esperando la presentación de la imputación del Ministerio Público ante el juez cautelar para que se lleve a cabo su audiencia cautelar de estos señores y esperemos sean detenidos en la cárcel de Palma Sola. Imagínense la situación difícil que están atravesando estas personas que fueron víctimas de esta estafa inmobiliaria que ahora están pidiendo cárcel para las personas aprendidas. Por mi parte yo vivo hace tres años en este condominio. He cumplido con todos los pagos que se tenía que realizar, pero sin embargo, digamos, estamos ahí con la angustia del día de mañana estar afuera del departamento. Con todo y familia, ¿no? Y sin ningún peso, sin ningún peso que nos devuelvan. ¿Vencen a la cárcel de estas personas? Pero claro que sí, al fiscal igual, Mariaca, le pedimos que ponga mano dura, que los metan a la cárcel, pues no, que se haga justicia. Hemos sido engañados. Realmente hasta ahora no tenemos papeles. Yo he pagado, tenemos cuatro departamentos aquí de toda mi familia. Hemos pagado el 100% y no nos han dado ningún papel. Realmente es una pena que de pronto nos despojen de nuestro sacrificio de toda la vida de tener una vivienda. Por tanto, nuevamente pido a la justicia que esté de parte de la familia que vivimos aquí en el condominio Serra. El proceso se encuentra paralizado, de tanto que algunos asambleístas dan sus opiniones y algunas alternativas para retomar el proceso de preselección para las judiciales. El pasado día 16 de mayo interpusimos una acción de cumplimiento en contra del presidente nato de la Asamblea Legislativa, Daniel Choquehuanca. De manera sospechosa volvió a ser sorteado en la Sala Constitucional Primera, conformada por uno de los más funestos vocales del Distrito Judicial de La Paz, el vocal Israel Campero. Es totalmente funcional al gobierno, es operador del ministro de Justicia Iván Lima. Se realiza el 2026 cuando esta instancia haga lo que le está ordenando, luchuarse. Por tanto, todo este fracaso, este embrollo que se ha originado es responsabilidad del señor David Choquehuanca. Y también tenemos que evaluar otras alternativas. Si no recibimos respuesta durante esta semana, tenemos que buscar otro camino para hacer respetar, salvar las elecciones judiciales y que los bolivianos tengamos nuevas autoridades electas por la única manera que es legal, vía preselección en la Cámara de Diputados y vía elección del voto popular. Bueno, vamos a hablar ahora de esa reunión importante que han llevado adelante autoridades de la aduana y el sector del transporte pesado de Oruro. Han llegado a algunos acuerdos, por ejemplo, instalar una mesa de diálogo, porque tienen que revisar algunos temas que tienen que ver con incremento de multas, por ejemplo, pero también han acordado con remover personal aduanero. Escuchen. Regionalmente hemos llegado a un acuerdo. Más de cuatro horas ha tardado el diálogo y hemos planteado dos puntos, en las cuales el primer punto, la destitución de una lista de funcionarios, lo cual hemos sido atendido, lo va a hacer a partir de mañana, para poder tratar las medidas que nos están aplicando a nivel nacional, las resoluciones de directorio. Sí, en este momento nosotros vamos a levantar el bloqueo, ¿por qué? Nos vamos a trasladar a una siguiente movilización, porque aquí no acaba nuestro pliego petitorio. Tenemos tema combustible, tenemos el tema del dólar y el tema impositivo. En su momento nosotros este tema y vamos a comunicarlos. Hablemos ahora del sector farmacéutico que se encuentra en emergencia, ante la falta de dólares sobre todo, y es por ello esta especie de escasez de medicamentos en algunas zonas más que en otras. Hay mesas técnicas que se han instalado con el gobierno. Vamos a seguir continuando con este esfuerzo, conjunto con el sector, porque es importante ratificar también que el gobierno nacional siempre va a velar la salud del pueblo boliviano y por tanto es el esfuerzo conjunto que estamos haciendo y por tanto transmitir a la población boliviana, a las familias bolivianas tranquilidad, porque ciertamente hay algunos sectores que quieren confundir y quieren crear alguna preocupación en la sociedad y con fines políticos afectar, digamos, a la población boliviana. Nosotros estamos, como clara muestra del gobierno nacional, trabajando con los sectores, en este caso que abastecen medicamentos a la sociedad boliviana, para seguir trabajando sin parar, viendo las mejores condiciones para que este abastecimiento siga continuando como lo están haciendo hasta ahora y por tanto, reitero, transmitirle tranquilidad también a las familias bolivianas con el abastecimiento de medicamentos a la sociedad boliviana. Rápidamente nos trasladamos hasta Santa Cruz para mostrarles el operativo que se está desarrollando por la erradicación de la hoja de coca en el Parque Amboró de Guardaña. Nos te amplía esta información. Y en el lugar se encuentra Alan Rosales, ministro de Medio Ambiente y Agua, que está participando de esta actividad tan importante, declarando coca cero en el Parque Nacional Amboró. Ministro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, el día de hoy estamos acá realizando la última erradicación de esta hectárea que ha sobrado, y con esto se estaría declarando el Parque Nacional Amboró como área protegida libre de cultivo de coca. Es un trabajo que viene siendo planificado dentro de un plan que tenemos para liberar a todas las áreas protegidas del país de la producción de coca excedentaria. Lamentablemente, para producir coca, los malos comunarios que penetran a estas áreas protegidas y que invaden van deforestando, por un lado, van habilitando áreas agrícolas para poder cultivar esta hoja de coca. En ese sentido es que también con el apoyo del Ministerio de Gobierno estamos realizando estos trabajos de erradicación, pero también deforestación y reforestación, como el día de hoy. Y bien hemos erradicado esta parcela, hemos procedido a la reforestación con especies nativas forestales para recuperar. Y que se ha generado una degradación también a los suelos. Sabemos que la hoja de coca, en muchos de los casos, genera un tipo de degradación a los suelos y tenemos que recuperar estas áreas que han sido intervenidas y degradadas. ¿Cuántas han sido las hectáreas que han sido erradicadas? Casi 480 hectáreas en la gestión 2024 que se han erradicado en esta área protegida de Alamboró. Y de la misma forma vamos a proceder en las diferentes áreas protegidas. Es importante que todo ciudadano boliviano tome conciencia y que sepa que las áreas protegidas son el sostén de oxígeno para la sobrevivencia de todas las especies, incluida la especie humana. Y que además proteger áreas protegidas o los parques nacionales es una acción de captura de carbono. ¿Y qué significa esto? Que estamos también contribuyendo a reducir el calentamiento global por la no emisión de gases de carbono. Ahí están las palabras de Alan Rosales, ministro de Medio Ambiente y Agua. Muchísimas gracias. Gran trabajo el que se está realizando para resguardar las áreas protegidas en el parque nacional Alamboró. Los cocaleros del trópico de Cochabamba le han respondido al viceministro de Sustancias Controladas y aseguran que la autoridad tarde o temprano va a caer por temas de narcotráfico. Cuando indica de que el municipio de Villa Tunare turístico es secuestrado por el narcotráfico. Quiero responder como dirigente de esta federación cuando él indica que hay 31 laboratorios y de los 31 dice 24 es el municipio de Villa Tunare. Es totalmente mentira. Y lo puedo demostrar. ¿Por qué él quiere victimizarse? Porque es el cúmplice del narcotráfico. Y tarde o temprano va a caer. Y lo estoy diciendo a través de la prensa. Que el trópico de Cochabamba, las seis federaciones y todo el movimiento indígena, originario y campesino a nivel nacional está listo para defender y no va a dejar encarcelar a nuestro líder como es Evo Morales. Así que sigan soñando. Aunque quiera implantar pruebas, no lo va a lograr porque no hay ninguna prueba. Pero hay que recordar que anteriormente el fin de semana don Evo Morales le había dicho al viceministro Jaime Mamani de que por cuestiones de extorsión él podría perder la vida. ¿No es cierto? Él le ha respondido ayer a Evo Morales. Es más, responsabiliza al expresidente si lo le llega a pasar a él o a su familia. Son amenazas constantes, ¿no? Que se han ido generando, difamación, calumnia. Creo que el viceministro Mamani ha dado su conferencia al respecto sobre estos temas. Y, bueno, por un lado la solidaridad y por el otro lado, repito una vez más, es el discurso que se genera. Cuando uno tiene elementos, argumentos, documentos y denuncias, pues lo que tiene que hacer y lo que corresponde llevar ante el Ministerio Público es que siga el curso respectivo. Pero lo que se hace últimamente es todo lo contrario, ¿no? Difamar, calumniar y generar en un espacio mediático y no donde tiene que ir una investigación que es en las instancias judiciales. Lamentamos aquello y, bueno, seguramente desde el Ministerio de Gobierno se tomarán las acciones respectivas. Lo acaba de escuchar. La viceministra de Comunicación ha dicho que el Ministerio de Gobierno asumirá posiblemente acciones. Se verá lo que hace. Pero ahora sí vamos con esa respuesta que el viceministro Jaime Mamani le ha dado a Evo Morales. La vía siempre va a ser el diálogo, la vía siempre va a ser pensar en nuestra gente, en nuestra población y que todo bloqueo genera perjuicio y ahí existe evidentemente un doble discurso. Un doble discurso de parte del evismo, un doble discurso del mismo compañero Morales que señala que le preocupa la economía pero lo primero que se ordena es bloquear los créditos, bloquear el país, el mismo discurso que hemos visto en la oposición como una desinformación. ¿Qué le decimos? Que si estamos pensando en el pueblo boliviano, si estamos pensando en la gente, si estamos pensando en todos los municipios, lo primero que necesitamos es pues pensar en ellos, dejar de lado las candidaturas, que ese era uno de los puntos que tenía, que creo que es el que está primando y está generando todo este movimiento, y pensar realmente en la gente, en los créditos para qué nos sirven para electrificación rural, los créditos para qué nos sirven para inversión pública, para puentes, para caminos, para vías, ese es el objetivo de llevar adelante los créditos que van a ir a obras que generan ese movimiento económico y es importante decir. Y decirle al señor Evo Morales, en sus declaraciones ya me ha acusado de muerte, si en caso pasara algo con mi familia y mi persona, va a ser meramente responsabilidad del señor Evo Morales ahí. La gente ya está cansada, ya no cree en sus falsas acusaciones que día a día viene mintiendo al pueblo boliviano, acusándonos y decirle al expresidente Morales que deje de perseguir, de acusar, de amedrentar, de hacer guerra sucia, de difamar a nuestros hermanos de la región del trópico de Cochama. Hablemos de Zucra, que se prepara para festejar el primer grito libertario y de qué manera pues mostrando y disfrutando de su gastronomía, ¿no es cierto, Roberto Ríos? ¿Cómo estás? Estamos en la semana de aniversario del departamento de Chukisaca. Le voy a mostrar la riquísima gastronomía. Estamos justamente con una de las gastrónomas que va a participar de una feria muy importante. Le damos la bienvenida. Cuéntenos, ¿cuándo es la actividad? Muy buenas. Primeramente, agradecer al programa que nos están entrevistando. Esto es el 25 de mayo por los desfiles, por las fechas patrias, que es aquí en Sucre. Estamos yendo con el mondongo, con el chorizo, con el mixto, el trimixto, la sulca. Variedad de compañeras que vamos a participar aquí en la Nicolás Ortiz. Nosotros esperamos a la población que vengan a disfrutar del rico mondongo, del rico mixto, trimixto, sulca, chorizo, y es al alcance del bolsillo. Muy bien, ¿desde qué precios? El mondongo de 20 bolivianos, en plato, ¿no? El chorizo de 25 bolivianos, también habrá en sándwich. Muy bien, muchísimas gracias. Esa es la actividad, nuevamente le recordamos, será en la calle Nicolás Ortiz, muy cerquita a la plaza, unas dos cuadritas nada más, y la gastronomía chiquisakeña, infaltable para celebrar los 215 años del primer grito, la libertad. Exacto, y una tortura para nosotros porque estamos aquí en La Paz, quisiéramos estar ya en su que gracias Roberto. Bueno, y seguimos, vamos a cerrar acá junto a Miriam, junto a Denise, Bania, Lorena, una cosita, miren ustedes, estamos con muchos cachorros. La patita de la suerte. La patita de la suerte. Está para jugar hockey, chicos. A todos. No, a vos no. Mira, y el perrito tiene una ere en el pecho. ¿Por qué ere? Sí, se cansa. se cansa. Dichy se llama. Bueno, vamos. Y este, y este es otro, este es otro crack, ¿no? Esto es real, no es inteligencia artificial, pero miren, es un loco, salta la motocicleta. Es un loco, Adrenalina pura. Ha enseñado bastante, mira sus orejitas, la patita de miedo, se divierte, no tiene seguridad, pero no. Se divierte, sí señor. Bueno, ¿Será que se divierte? No, sí, yo creo que sí. ¿Y por qué sin casco? ¿Y por qué sin casco? Bueno, está bien. Pero se nos, no, 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 se cana la lengua, todo un arco de disposición, derechazo, a un costado, zurdazo arriba. Ay, no puedo. Ni Juanpi, ni Juanpi, erra tanto, fíjate. Bueno, los locos que pasan siempre en el cierre, viene uno más. ¿Cómo se ve? Bueno, seguimos y retomamos. Este es, se llama Autogol. O sea, meten gol con carros, ¿no es cierto? Esto pasa en China, si juegan con carros, y se va a marcar un gol, que les voy a mostrar enseguida nada más. Bueno, es una locura. Bueno, nos van a cortar. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes.